Y con su gran voz llega al ring de la Boss Kids y bon, 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 Vanessa. Y para contagiarnos con su alegría, él es Víctor Swing. Y que siga ese aplauso para la talentosa Sarai. Que comience la batalla ahora. Oh, perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte. Yo veo que estoy muriendo, muriendo por verte, y agonizando muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Ay, tú mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laderito, y las noches me saben a puro dolor. Vamos, vamos. 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 Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tapa el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Camino mío, sin ti yo me siento vacío Mis tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Eso, hola Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Mis tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Perdona si te estoy cantando en este momento Pero yo necesito que me digas algo Yo necesito oír tu opinión Dime, dime ¿Qué tal te pareció esta batalla? Cariño mío, te digo ahora Ahora no, no, no ¡Qué bárbaro! De verdad, maestro, estamos en un grave aprieto Un grave aprieto ¿Te acuerdas de los ensayos? Sí, me acuerdo perfecto Por ejemplo, Ivonne Me sorprendiste porque hay canciones Que nos quedan bajas Porque están a un tono de hombre Es muy difícil que esté a tono de hombre o de mujer Cuando hay dos mujeres y un hombre O sea, hay que írselas campechaneando Como decimos en México, ¿no? Me encanta porque cuando eran tus bajos Tú ahí le diste un arreglo tan bonito Para que no te quedara así Usted salió muy... Exacto, la libraste Y eso es muy bonito porque eso habla bien de ti Así que te felicito por esos bajos que nos diste Que los arreglaste muy, muy bien Gracias De nada, corazón Sara, para mí eres como una chica que ya has caminado mucho, pareciera Porque tú te mueves en el escenario Y como si aquí estoy yo, algún problema Sí, tengo mucha experiencia Y cariño mío Y una cosa como, como, como O sea, ¿nunca has cantado? ¿Es la primera vez que tú estás en un programa así? Sí, es mi primera vez Imagínate, muchacha Si así lo estás haciendo de esa manera Imagínate cuando llegues a más grande O sea, vas a ser una estrella ¡Totototota! ¡Qué gracias! Víctor, estabas en tu hábitat O sea, esa canción era para ti Romántico Cómo te meñabas O sea, como un chico de que así de que Yo me voy con él Tengo un problema en la cabeza Es ahorita que no sé qué hacer A mí me encanta cuando hay una batalla, maestro Que uno no puede opinar Porque es que tiene que oír el siguiente Sí, sí, sí No alcanza uno como... Si te opino, me pierdo la que viene Y si te opino ahora, me pierdo la que sigue Porque realmente nos demostramos desde un principio Y cada uno tiene su manera muy especial de cantar Tienen unas frases largas, largas, largas Las veces que yo me he quedado ahogada Aquí como... ¿A qué horas respiran? O sea, el manejo de la técnica vocal Lo tienen clarísimo los tres No podría decir que ninguno canta mejor que el otro Porque los tres lo hacen muy bien Así que muy bien Muchas gracias, Fanny Y no quiero escoger No tengo que escoger, Andrés No te preocupes, Fanny Lugo No, no Sebas, ¿qué tanto disfrutaste esta batalla? Yo la disfruté mucho Es que cada cual tuvo momentos muy especiales Durante la presentación Kibón Tienes un tono de voz muy particular Que no acostumbrado a escuchar mucho dentro del pop Entonces eso te hace única dentro de este género Me gustó mucho lo que hiciste Lo sentiste Estabas segura de ti misma Eso fue muy bacano Saray Canta muy bien Con un ronquido Una seguridad Tienes mucha alma Y Víctor Swing Con tanto swing Y con una camisa que yo quiero en este momento Y te quiero preguntar ¿Qué talla es? Se la puedo regalar ¿Me la regalas? Sí, se la mandamos a hacer un poquito más grande Y no hay problema Yo me pongo ese igual Yo le abro un par de botones Y ya Víctor, hiciste la canción propia Y muchas veces cuando uno escucha un cover de una canción Uno quiere precisamente ver eso Que haya cambios en la melodía Que la gente proponga Y propusiste muchísimo en las melodías Sobre todo el principio y al final Que fueron como un respiro de aire fresco Te felicito por eso Un tono de voz muy bacano Gracias Gracias Maestro Lo escuchamos ¿Quién es el ganador o la ganadora de esta batalla? Maestro Lo escuchamos ¿Quién es el ganador o la ganadora de esta batalla? Saray Ivonne Víctor Gracias por escuchar Gracias por aprovechar el ratico que les brindamos Y por regalarme esas sonrisas y esas miradas Que no se me van del corazón nunca Quiero que sepan que ya están ahí Y se van a quedar ahí Y que pueden contar conmigo Los quiero mucho Ya se los dije Se los repito Esta noche me toca tomar una decisión Y esa decisión es que Víctor se queda en el equipo Víctor Tu swing Te ha permitido continuar En la Bosque Muchas gracias a todos Muchas gracias Estoy muy feliz Gracias a todos Por la oportunidad que me regalan Andrés Cepeda Por esta oportunidad tan grande Muchas gracias Para mí lo más bonito que viví en la Bosque Fue haber conocido a personas tan grandes Y Yatra me encanta Desde que empezaste con tu primera canción Sebastián, hace un favor Pedale un beso Por favor Si no me lo permite Tú también me encantas Estás sin palabras Y me da el celos a mí